Necesito de tu gracia del poder transformador de la fuente de los cielos de tu Espíritu Señor Necesito de tu gracia del poder transformador de la fuente de los cielos de tu Espíritu Señor Necesito tu poder Señor para siempre hacerte fiel para siempre ser usado de ti y ser una bendición Señor Necesito tu poder Señor para siempre serte fiel para siempre ser usado de ti y ser una bendición El poder del enemigo nos acecha sin cesar pero cuando a ti clamamos tú nos das seguridad a tu voz tiembla la tierra y calmas la tempestad y los vientos te obedecen y nos das felicidad Necesito tu voz Señor Señor para siempre serte fiel para siempre ser usado de ti y ser una bendición Señor Necesito tu poder Señor para siempre serte fiel para siempre ser usado de ti y ser una bendición Música 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 Oh, qué gozo, siento en mi alma Pues en el mundo en que estoy Recordando por mi Padre Que bien y juzgo sé que soy Y al pensar en sus grandezas No lo puedo comprender Que aún siendo tan pequeño Él me ofrezca sus poderes Padre mío, te suplico Que acarguen tu voluntad Ya que el mundo lo que ofrece Solo es pura vanidad Ya que el mundo lo que ofrece Solo es pura vanidad Música Esta cosa es lo que es cierto Que hasta puedo asegurar Que al tocarme con sus manos Él me queda, pueda usar Este mundo está perdido En su reino celestial Dios quisiera ver las almas Padre mío, te suplico Que haya bien en tu voluntad Ya que el mundo lo que ofrece Solo es pura vanidad Ya que el mundo lo que ofrece Solo es pura vanidad Padre, todo poderoso Eres todo para mí Cada instante de mi vida Puedo comprenderlo así Eres todo para mí Nada me puede faltar Dime qué puedo yo hacer Para poderte agradar Eres todo para mí Nada tengo que buscar No siempre me ayudas Eres todo para mí Dime qué puedo decir Tiempo de oscuridad Más duras son las pruebas Siempre a mi lado estás Para ayudarme a vencerlas Es todo para mí Nada me puede faltar Dime qué puedo yo hacer Para poderte hablar Es todo para mí Nada tengo que buscar Siempre me ayudarás Es todo para mí Más duras son las pruebas ¿Qué privilegio tan grande Es conocer a Jesús Al haberme trasladado En las tinieblas a su luz Cuando yo andaba perdido Un solos me iluminó Y me trajo a su camino Y ahora gozo de su amor La vida es una miseria Andando en el error Es camino de tinieblas Que trae la condenación Y yo testifico al peru mí Que en la espalda de mí Y se acerque a Jesucristo Y gozará de su amor Los caminos del maestro Son de vida eterna Al que limpie sus pecados En su rico balantía Es mi deseo servirte Con todo mi corazón Yo te pido que me ayudes Mis bendito salvajes Mi bendito salvajes Señor, quiero hablar contigo. Señor, quiero que me escuches lo que voy a decir. Señor, yo te amo mucho. Señor, tú eres mi calor para seguirte el que yo viví. Dame la gracia para la parte y adorarte. Se halla un instrumento para tu nombre glorificar. Dame la gracia para la parte y adorarte. Señor, tú todo lo sabes, tú todo lo puedes. Concedeme este pedido. Dame la gracia para la parte y adorarte. Dame la gracia para tu nombre glorificar. 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 Señor, tú todo lo sabes, tú todo lo puedes conceder. Este pedí, este pedí, este pedí. Este pedí, este pedí. Este pedí, 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 Yo tampoco lo sabía. Este pedí. Este pedí. Ayúdame. Ayúdame a vivir. Quiero resistir. Ayúdame a vivir. 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 Y tú, por favor. Y tú, lo sacá. Ayúdame a vivir. Ayúdame a vivir. Tan cerca de mí, tan cerca de mí Que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí No busques a Cristo en lo alto, no busques en la oscuridad Muy cerca de mí, en tu corazón, puedes adorar a tu Señor Tan cerca de mí, tan cerca de mí Que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí No busques a Cristo en lo alto, no busques en la oscuridad